hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco hombre ahora mire le cuento ahora me compré un chunche de estos que este creo que me gusta mire donde quiera lo estoy trabajando ahora no tengo que tener el teléfono en la mano y podemos grabar espero que me escuchen porque ahora no nos agrífonos acá porque vamos a cambiar el agua de la tallinita es que me da y hay mañanas que aparezco así bien tener con energía y quiero hacer cosas y es que bueno los invitó a cambiar la agua para la agua y voy a echar a los arbolitos así es que acompáñenme a ver lo que se hace aquí en la mañana mire, 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 atendamos con viento la agua para que los mejores árboles también tengan agüita vamos a lavarle los pocos agua fresca espero que me escuchen por aquí estoy aquí estamos llenando las lácteas hay que darle agua fresca a la señora gallina y esto se hace toda la mañana porque la calor es fuerte aquí en la pérdida por aquí estoy por aquí estoy por aquí estoy aquí estamos nada más que mis gallinitas están perdidas ahora voy a dejar por aquí que se llene y ahorita pues tengo como ustedes porque siento que no me estaban viendo allá no sé por qué sentía oh si si me estaban viendo verdad es que como no no escuchaban no si don tito si ahí lo estamos viendo no se preocupe por eso sentía como que no me estaban viendo ya se lo va a llenar ya se lo va a llenar ahora miren mi gente miren 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 nada más le cambié el agua y comienzan a tomar agua miren 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 el señor gallo que hermoso se ve allá miren miren hasta ahí en el charquito que quedó del agua anda metiendo sus patitas para refrescarse y la señora vela miren aprovechando también dice a tomar agua miren miren qué bonito se ven en la mañana de verdad que aquí en la mañana está o sea está bonito está fresco se relaja bueno yo me relajo aquí con los animalitos miren 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 aquí andamos con las señoras la señora gallina miren miren qué bonito el señor yemane ya camina bien ya ya no tiene problemas miren 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 qué bonito está el árbol de la granada le encanta ver la granada bueno les cuento mi gente mis arbolitos los otros que tenía se me secaron se me secaron y les he echado agua y todo y nada el único que me ha quedado vivo es el limón miren pero aún tiene sus hojitas sus hojitas secas y no pero miren 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 lo que encontré ahí miren tenemos un limoncito miren ya ve ya está produciendo ya está produciendo el señor limón lo único que nada más uno le veo pues ya no tiene más bueno pero algo es algo comenzó con el pie con el pie derecho el pie izquierdo porque nada más tiene uno así es que miren miren qué bonito lo que veo es que miren la rama donde donde estaban durmiendo la gallina se ha secado de este granado entonces si les hace año que duerman aquí las gallinas en el granado miren se secó pero bueno que se va a hacer o se agarra una cosa o se agarra la otra pero dos cosas pues dicen que no se pueden agarrar así miren miren a mí me da gusto ver esas gallinitas ahí miren y siempre tiene que pasar ahí el señor Gemini a tapar miren ah me habían preguntado porque una vez les dije que yo había hecho este barandal miren y es cierto si este barandal que está aquí para dividir para dividir lo de la casa si yo lo hice miren no quedó muy bien pero bueno para las gallinitas creo que se ve bien la lucha se hace así es que miren este yo lo yo lo fabrique yo lo hice ahí despacito pero no sé si les conté que me había caído un 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 pedacito de hierro en el ojo y desde entonces olvidé la soldadora olvidé la de seguir soldando pues ya no me ya no me me puse a soldar mire el señor gallo agarrando la a la pollita chiquita creo no hombre mire tengo poquito leña y la señora gallina anda con su hijito miren 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 m me vine aquí a mi amaquita hasta nada más viendo las de aquí ya después que se viene la hora del trabajo pues ya me preparo y ya me voy para el trabajo una mañana lo que hago aquí cuando me levanto pues salirme para afuera ustedes saben que yo disfruto estar aquí afuera y yo disfruto estar aquí afuera mi gente yo no sé ustedes pero a mí me encanta estar aquí afuera yo prefiero mejor estar afuera que estar adentro a pesar de que esté caliente pero no ahorita de la mañana de maravilla estar esto está fresco si todo el tiempo estuviera aquí estaríamos felices todos digo todos porque también mire aquí tengo mis perritos así es que estaríamos felices todos así es que bueno bueno mi gente dice de verdad no les he dado las gracias a ustedes por ser tan buenos conmigo a discúlpenme mi gente pero es que andaba entretenido ahí con la gallinita ahora y ahí se están peleando con las palomas porque nada más me quito de ahí y es en nube de palomas que calle pero es que también tienen derecho a comer hay que darles comidita también a ella así es pero muchísimas gracias mi gente por estar siempre pendiente ahí de mí así es que fíjese ahora no sé por qué pero ya ya tengo como dos días de andar así como con alergia como seca la nariz así esto también es parte de lo de lo de aquí de parte del polvo de si me ven que veo para para arriba es porque veo un montón de palomas que vienen llegando el montón de palomas que vienen llegando a aprovechar el maíz que le que le echa la gallinita así es que miren bastante pero como les iba diciendo la alergia si es que lo que pasa es que cuando se viene así el aire y todo eso sí molesta un poco la alergia pero después de pasar eso ya estamos acostumbrados aquí fíjese eso es normal o sea no se tiene que preocupar mucho uno pero bueno quise grabar este videíto para porque no sé me sentí con energía ahora a 10 y decirles que diosito me lo bendiga todo donde quiera que estén no importa lo que estén haciendo que dios lo bendiga o si no puede ver este vídeo ahorita pues cuando lo vea yo le digo que dios le bendiga y que dios lo tenga alentadito que es lo más importante así es que bueno mi gente entonces muchísimas gracias por su por esos like que me dan estos comentarios y estas lindas vistas que ustedes saben que uno pues se da cuenta que si de ver que de verdad le gusta los lo que hace es por medio de las vistas cuando un vídeo agarra bastante vistas eso quiere decir de que le gustó el vídeo y entonces y eso le da más en más ánimo a uno para seguir grabando para seguir grabando porque cuando uno ve de que un vídeo pues le agarró bastantes vistas pues uno quiere seguir grabando entonces uno mismo dice ah bueno entonces sí a la gente si le gusta lo que uno está haciendo así es que muchísimas gracias mi gente por todo eso y y no se los olvide dios los ve y los bendice cada día así es que los vemos en el próximo vídeo mi gente que diosito me los bendiga y 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